La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué, llegué a entender Que para esa hora he llegado, para ese tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esa hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrara Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Y fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué, llegué a entender Que para esa hora he llegado, para ese tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esa hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esa hora he llegado, aunque me ha costado creer Que para esa hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Entre sus planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué Gracias